Ahorita, 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 ahorita Oigan, ¿puedo comer yo también o todos se van a hacer todo el tiempo? Plantilla Dejaron una ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahí tenemos a Guti un poquito molesto porque dice que si ya lo van a dejar comer O todos se van a estar sirviendo todo el tiempo Y es que justamente se están viendo los problemas aquí Ya que como sabemos tienen solamente la mitad del presupuesto No van a tener comida Entonces hoy están aprovechando para comer lo más que se pueda Y guardar lo más que se pueda Justamente porque van a aparecer esta semana Entonces, literal, desde que comenzó la fiesta, quiero que lo vean Aquí vemos a todos esperando a que la jefa dé la indicación Y cuando da la orden todos salen y enseguida se van a abaratar con la comida Vean como todos se van hacia la comida y comienzan a servirse demasiado Pero en serio, demasiada comida Llega un punto en el que como sabemos está todo muy sensible con cuestiones de la comida Maripil está sirviendo sus pasteles Y bebesita la alcanza a ver y le dice que deje pastel para todos Le reclama literal por comida Después Guti toma su plato, toma su pastel Vean, creo que vean como se sirven los platos de comida Todos llenos de comida Y pues es evidente porque sabemos que no tienen presupuesto en estos momentos Ahí vemos como se llenan los platos hasta donde llegan Y pues bueno, Guti se sirve su pastel Posteriormente reclama que porque dice que si ya puede él servirse de comer Porque literal se sirven y se sirven todo el mundo Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos